Primera Feria Internacional de Turismo Médico y Bienestar, FIT Salud Cuba. Del 17 al 20 de octubre, en el recinto ferial Pavexpo, La Habana, profesionales, empresarios y organizaciones vinculadas al turismo de salud en la región y el mundo podrán participar también en el primer Seminario Internacional de Turismo Médico y Bienestar y en el segundo Foro Internacional de Inversión Extranjera en el sector de la salud en Cuba. En el contexto de la 15ª Feria Comercial Salud para Todos, FIT Salud Cuba, una apuesta por el desarrollo del turismo de salud.